En Consejo de Seguridad se tocó el tema de la preocupación de los comerciantes sobre temas de extorsión ante el reciente asesinato de una comerciante sobre la carrera 40. El secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, aseguró que este hecho violento no se dio por extorsión, sino por otros motivos. Hoy se está adelantando toda una investigación por parte de las autoridades competentes. Yo voy a ser supremamente respetuoso, no solamente por el luto que embarga una familia, sino por respeto al descanso de todo esa dama que sufrió un atentado que le costó la vida. No obedeció a ninguna extorsión, no obedeció en grupo al margen de la ley, ni incluso esa muerte obedece al tráfico local de estupefacientes. Esa muerte tiene unos móviles que obedecen a otras circunstancias de las cuales nosotros queremos ser supremamente respetuosos, pero que indudablemente los organismos de inteligencia próximamente van a arrojar los resultados pertinentes. Ya hay sindicados sobre el tema, ya hay personas vinculadas al proceso, pero sí tenemos que despejar cualquier duda que se pueda generar a la opinión pública. Ese homicidio que ocurrió en contra de esa dama no obedeció a temas de extorsión, a temas de tráfico local de estupefacientes o a grupos al margen de la ley. Hay una investigación que avanza de manera muy significativa, que se va a consolidar, que por respeto a la integralidad de las familias no podemos mencionarlas aquí, sino vamos a dejar que seguramente en una rueda de prensa, cuando se despejen y cuando se hallen los actores responsables de este homicidio, se puedan entregar como tal los móviles y los autores intelectuales y materiales del homicidio en contra de esta dama. Gracias. 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 Gracias.